me estás escuchando lo que te estoy diciendo papá dice el tío que tienes que ir a recoger a la área y a la martes y cuando están duchadas que están duchadas y a la calle me muere mucho y dice también mi padre que jugues conmigo porque dice que soy el único que se me pasa qué bueno Bueno, cuida, buena golazo, 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 buena copa. Ariadna, ven aquí. ¿Qué cuentan el par de malos? Aquí, maleando. ¿Aquí? Maleando, like always. Dando pena. ¿Tú qué tal? ¿Qué onda? Uy. Cierra. ¡Ah! Creo que diría si contesté unos 100 correos por poco. Chucha. ¡No! Chucha, señala, ahí no tienen dónde gastar el dinero, tío. Te van a comer a los restaurantes. ¿Quién no estás jugando con mi... con mi yo? ¿Ah? Ahí va, tete. ¡Qué buen paseo! ¡No, qué paseo, weón! ¡Me caca! ¡Ay! Ya sé por qué jugamos mediodía, no vamos a ver. ¡Uy! 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 ¡Papato! ¡Nooo! Buena... ¡Enláxido! ¡Enláxido! ¡Oh, sorri de la saquea con el humo, weón! Buena, Benjamín, buena. ¡No! ¡Aaah! Está buena esa, ahora que limpies que me... ¡Sorri, guapa! ¿Adi, sino cuando termine? ¿Para qué? Un cuarto, weón. Ah, ya. ¿Tú? A ver, a ver, a ver. More. Ah, sorry. ¡Aaah! A ver, le voy a la caiga. ¡Voy, voy, voy! ¡Tú! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú te quedas ahí? ¿Tú te quedas ahí? ¿Si quieres apagar? Tengo Durbo. ¡Ah, me pasé! ¡Ah! ¿Se pasaron? ¡Dale! 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 ¡Están los dos pendientes! Suavecita para el medio, suavecita, suavecita Cuidadoo Me va a apalar con esto Oh, lo que hice Lo que hice Vi un rápido y furioso Pero de la muerte Dale, detrás Ahí la salva el otro Ay, iba a ir Dale, copa, presionalo Como va No Cuenta ¿Qué estoy haciendo? Dale, gana primero Dale, detrás Tuya Uy, que era buena Ay, la pagamos bien, weón Se la saqué justo, uy Hasta luego, padre, guapa Están tirados Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Ahí va Pase, pase, pase Ah, se fue la mierda Pase Oh, que salvada Oh, que buen partido Dale, dale Ahí va Tuya Que gol Oh, shit Pase, pase, pase No, pero no vayas Oh, weón No, pero es que Dale, 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 comate Lo que sea Eso Eso Pase, rebote Oh, la salvó Bueno, el partido más emocionante de la historia Gol Gol de copa No La salvó No 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 Ah, cagé Dale fuerte Tócale fuerte Seguro No 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 ¿Qué pasa yo esto? ¿Qué pasa yo esto? ¿Qué pasa yo esto? ¿Ahí pasó? No Ah no Ah No 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 No, no te creo que lo metes Estoy ya Y dijeron easy Dale, dale, dale Oh, no le pegó a nadie Dale guapa, dale guapa Dale guapa Voy, voy, voy Voy a parar Ah, no Uy, pase, pase, pase Oh, que gol Oh, oh, oh Chito Cachapuato lo he hecho en el palo weón, que onda Oh, muy buena guapa, vos la voy a guardar No, muere de mierda, loco ¡Ele cucaracha! Esperá Mirá, vamos, se va bien No escuchan Nouscú No, mercy Je me Han ком Altyazoo Gracias.